¿Qué tal? En esta ocasión abordaremos el tema del empleo de las mochilas en los niños. Con la asistencia a clases de los niños, el empleo inadecuado de las mochilas puede llegar a generar lesiones en las primeras semanas de su empleo o bien en una forma tardía, deformidades a nivel de la columna vertebral. En forma estadística se comenta que hasta un 80% de todos los niños que emplean mochilas están en riesgo de sufrir alguna lesión en la espalda por cargar mochilas pesadas y de forma inadecuada. A pesar de que hay muchos factores que pueden provocar dolor de espalda como una excesiva participación en deportes o ejercicios físicos, la adopción de posturas inadecuadas al sentarse y pasar largos periodos de inactividad, a algunos niños les duele la espalda porque llevan a cuestas todos sus libros, materiales escolares y diversos objetos personales durante todo el día. Generalmente las mochilas son seleccionadas por los niños de acuerdo a promociones publicitarias, personajes infantiles o juveniles y algunas marcas de renombre sin que esto necesariamente avale que sean las mochilas adecuadas. Existen obviamente diferencias en cuanto a precios, tamaños, colores, telas y formas por ser atractivas a su adquisición. Muchas de ellas disponen de múltiples compartimientos que ayudan a los niños a organizarse cuando cargan su material escolar de la casa a la escuela y viceversa. Cuando se usan correctamente son increíblemente prácticas obviamente. Los más afectados son los niños de menor edad que tienen proporcionalmente una columna más pequeña y los músculos más débiles. Y no es raro que en los primeros tres meses de asistencia escolar ya empiecen a referir dolor en la cintura o empiecen a tener algunas desviaciones de su columna influyendo la condición emocional de motivación para cargar con los libros nuevos y material de reciente adquisición que gustan de no dejar en ninguna parte y ahí la andan cargando para todos lados y la andan cargando en la mochila muy llena. Con el tiempo y en edades mayores gustan ya de cargar bolsas o las propias mochilas colgadas a un lado del cuerpo generando entonces tensiones de forma desequilibrada en la columna y en los hombros con las consecuencias de los dolores posteriores. Conociendo las características de la espalda es posible entender cómo una mochila pesada puede afectar el cuerpo de un niño. Tenemos entonces que la columna vertebral está compuesta por 33 huesos, cada uno de ellos denominado vértebras y entre cada una de ellas hay unos discos que actúan a modo de amortiguadores naturales. Cuando una mochila pesada como una llena de libros se coloca de una manera incorrecta sobre los hombros la fuerza del peso cargado puede tirar el niño hacia atrás para compensar entonces el niño se va a doblar hacia adelante en las caderas o arqueando la espalda, lo que puede hacer que la columna se contraiga de una manera forzada. El peso excesivo puede provocar que algunos niños desarrollen, empiecen a tener dolor de los hombros, cuello y la espalda. Los niños que llevan la mochila solamente sobre un hombro, que es algo bastante habitual porque creen que llevarla así queda mejor o sencillamente porque les resulta más fácil así ponérsela, pueden acabar inclinándose hacia un lado generando una postura inadecuada para compensar el peso adicional. Pueden desarrollar dolor en la cintura o en la espalda y forzar excesivamente los hombros y el cuello también para mantener esa posición. La mochila, cuando se coloca de forma adecuada, utiliza los músculos más fuertes y grandes del cuerpo ubicados en el abdomen y en la espalda, permitiendo así entonces la distribución adecuada del peso transportado. Pero por muy prácticas que sean las mochilas, también pueden someter a demasiada tensión los músculos y las articulaciones si se cargan demasiado tiempo o se utilizan de una forma incorrecta y provocar entonces de esa manera el dolor. Aquí vamos a decirles cómo podemos ayudar a sus hijos a seleccionar y emplear una mochila en una forma adecuada. En primer lugar, se recomienda que el peso que debe transportar el niño en su mochila no debe ser mayor del 10%, 10% de su peso corporal para los niños entre los 3 y los 7 años de edad y más del 15% del peso corporal para edades de 8 a 15 años. La mochila misma deberá estar fabricada con un material liviano y resistente para no incrementar más de peso el material transportado. Se evitarán las mochilas entonces de cuero y se dará preferencia entonces a las de lona, por así decirlo, poner ejemplo. Estar provista de preferencia de dos sombreras anchas acolchadas para evitar presiones dolorosas en los hombros o tensiones dolorosas en el cuello. Con tirantes ajustables que permitan mantener la parte inferior de la mochila por encima de la cintura del niño, que permite que el peso de la mochila llena se apoye también en la cadera y no solamente sobre la columna y los hombros del niño. La parte posterior de la mochila debe ser acolchada para darle comodidad al niño y para protegerle de algún posible piquete de un material guardado en la parte posterior, como pudieran ser lápices, tijeras, sacapuntas, compás u otros. Deben de tener un marco firme y en esa parte se deberán de colocar, de preferencia, los libros o los objetos más pesados para no desplazar el punto de equilibrio del niño. La presencia de compartimientos múltiples para ayudar a distribuir los diferentes materiales escolares por su tamaño y peso son convenientes en una forma más adecuada. Los objetos más pesados se colocan siempre en el centro y en la parte más posterior. Colocada ya la mochila en la espalda, se comprueba que el inicio de sus sombreras coincida con los homóplatos, con lo que la gente llama paletas en la espalda. Se cierra el cinturón a la altura de la parte superior de la pelvis, que generalmente todas las mochilas tienen una especie de cinturón que muy frecuentemente no lo utilizan los niños, que normalmente se tiene que cerrar a la altura de la parte superior de la pelvis, tensándolo para condicionar que exista un contacto de la parte inferior de la mochila con todo el contorno de la cintura. Se ajustan luego los cintos laterales para evitar que haya un balanceo en la parte baja de la mochila. Y finalmente se tensan las sombreras, comprobando el contacto ahora de toda la zona del pecho, hombros y al inicio también de la espalda. Las mochilas provistas de ruedas pueden ser una buena opción para estudiantes que tienen que transportar cargas realmente pesadas, pero su inconveniente se establece al tener que cargar con ellas solo con las manos al momento de tener que subir escaleras o tenerla que arrastrar en superficies que son de tipo irregular. Se deberá de evitar la carga de las mochilas por un tiempo mayor de 30 minutos, ante lo cual es válido que los padres se los ayuden durante el trayecto escolar. Cuando un niño carga una mochila muy pesada, modifica su forma de caminar y se incrementa su riesgo de caídas, en especial con el empleo de las escaleras. Si las mochilas son muy voluminosas, suelen tropezarse o golpear con otras personas o los niños en espacios estrechos por no percibir el espacio que llegan a ocupar. Agarrar la mochila de forma adecuada antes de cargársela también puede ayudar a los niños a evitar lesiones de su espalda. De preferencia, se tiene que llenar la mochila en una silla o en un banco para no tener que inclinarse mucho. Y cuando no tengamos el banco o que no tengamos alguna silla, de preferencia se deberá de colocar como cualquier objeto pesado. Al momento de levantarla, el niño deberá doblar las rodillas y agarrar la mochila con ambas manos antes de colocársela sobre los hombros. Para evitar que los niños carguen de una forma continua excesos de peso, conviene que en la escuela exista el empleo de armarios o los lockers, que también se le llaman, que le permita ahí al niño guardar algunos libros y evitar que esos libros se anden transportando diario y cargándolos de una manera constante en las mochilas. Hay que evitar el transporte de objetos innecesarios como juguetes, videojuegos o incluso computadoras que tal vez no las van a ocupar. El niño debe de guardar de preferencia alguna de estas cosas en su pupitre para no andarla cargando diario con ellas. De acuerdo a la modernidad de los tiempos, es posible ya también disponer en casa de libros en formato de archivos en computadora o de discos compactos o por lo menos fotocopias para evitar el transporte diario de libros que sean muy pesados. Deberá de motivar la revisión con el médico si con el empleo de la mochila se manifiestan zonas enroquecidas del hombro, dolores de espalda o cintura, si hay sensación de cansancio o desviaciones ya que se empiezan a notar de su columna, hay adormecimiento de las manos, posturas anormales para que se llegue a tener una orientación más apropiada de su caso particular que llegue a tener con su niño. De esta manera terminamos la información en relación con las mochilas. Esperamos que haya sido de utilidad. Si les ha gustado el video, márquenlo con like por favor. También esperamos que se suscriban a nuestra página y activen la campana de notificaciones para que se les avise o estén pendientes del momento en el que se publican nuevos videos. Por lo demás, también les invitamos a compartir los enlaces a través de las redes sociales, de nuestro blog y de la venta de los libros que se encuentran disponibles en el módulo de información de este canal de video. Por lo demás, les agradecemos el interés y su atención y esperamos contar con ellos en la siguiente ocasión. Hasta luego.